bienvenidos al legado friki bueno estamos prácticamente terminando el mes y teníamos que sacar el vídeo de nuestras compras de cada mes si no excusa que este mes también compras un montón de cosas por el cumpleaños mío bueno el caso es que como siempre al final nos juntó con un variadito de cosas que os vamos a enseñar este vídeo así que nada vamos directamente a la cabecera y ahora explicamos algunas cosillas y bueno vamos a hacer como un anuncio vamos sobre todo vamos a informar de que nuestro querido amigo antonio monfort pues va a sacar un libro ahora mismo está en pre-order abajo vamos a poner la descripción si lo queréis pedir pre-order y la verdad que sobre diciembre y creo que saldrá en papel y bueno antonio monfort que bueno es colaborador de donde de la botella de candor de un montón de pocas súper conocidos tenemos la suerte de que un gran amigo nuestro y los rodeados informó de hecho y que queríamos compartirlo con todos ustedes ya no sólo por amigos sino porque la verdad que a ver lo primero que sabemos es el amor que le ha dedicado al libro lo segundo es que todo el que la ha escuchado hablar sabe que tiene una cabeza y sobre todo dentro del mundo de los superhéroes es que es un erudito de nuestro tiempo entonces el libro es orígenes secretos secretos origen casi tiene más caché y es pues la historia desde los principios sus precedentes bueno en qué se basan un montón un montón de información para todos los amantes de los superhéroes y sobre todo un poquito de cosas desconocidas yo la verdad que tengo ganas o sea tengo ganas porque de él pero si no fuera de él también tendría ganas que no quiero que parezca que una cosa quita la otra el caso es que si eres un gran amante de los cómics eres un gran amante del mundillo del de la gente de youtube de los posca y tal este libro tienes que tenerlo sí o sí porque antonio escribe exageradamente 10 todo muy bien explicado desde una manera muy muy entendible y sobre todo si te gustan los superhéroes en general tienes que tener libros sí o sí se creó origen y que bien me siento bueno el caso es que ya volveremos a hablar del libro cuando hagamos las compras de diciembre el vídeo de compra de diciembre porque seguramente ahí pues ya lo tendremos de hecho vamos ya como hacer pero no sé que lo tenemos por diciembre ya lo enseñaremos como pero bueno seguramente mucha gente lo enseñará y tendré noticias del libro nosotros cada semana o lo vamos a recordar y no va a hacer cada programa porque no queremos empezar pero bueno cada semanita diremos recordar el libro de secret origin de antonio monfort bueno ahora vamos con las compras de este mes aquí no están todavía libros ni cosas de esas aquí casi siempre peli cómic alguna cosita extra hay de todo este mes hay de todo pero cuando digo de todo yo creo que prácticamente de todo es más hay una cosa que más no sabe y por eso lo vamos todos estáis en la bolsa en cualquier momento que tampoco es para darme la otra sorpresa bueno bueno empezamos con las pelis siempre decimos que tenemos un montón de peli que cada vez vamos a comprar menos peli que no sé qué y siempre mínimo que hay casi 10 al mes y no sabemos qué vamos a hacer con ella eso sin contar con las que recibimos por otros medios o sea que si llegara un momento en que veáis todo esto con torres de peli nosotros y por una rendiguita que nos dejen es como nos veréis porque ya no habrá espacio bueno el caso es que una película que teníamos muchas ganas de tener en dvd que está la edición resen pero claro para tener la resen sin extra ni nada la preferimos original oye y una edición de la warner bro de evasión o victoria un pedazo peliculón brutal brutal la verdad que una película que desde peque veíamos mil millones de veces era ver a silvestre estalón casi actuando y todo vamos si además con michael kane pero yo sé verdad pelé yo tengo que decir que es la única película relacionada o lo único relacionado con el fútbol que me interesa evasión o victoria porque no hay cosa que me aburra más que de algo relacionado con el fútbol pero esta peli moló un montón y eso que dicen que bueno claro los que saben jugar o lo que sea dicen que se nota demasiado evidente lo mantas que son pues salón michael kane los que salen de actores jugando a fútbol aquí pero oye yo no me entero y a mí me parece que lo hacen todo estupendamente además dice no es lo único de fútbol que me interesa no sé qué y ahora me digo yo oliver y benji oliver y benji claro queda muy mal conforme lo decía me estaba acordando pero vaya tampoco voy a decir recién dicho siguiente peli a ver bad boys mirad qué edición más molona steelbook por delante con ellos dos pues molando mil como siempre pero por detrás la plata la puede recortar y engañar a la gente policía además que una edición que nos regalaron pidiendo otra película le dije yo ya me interesa también esta de tu catálogo fue por gualapos y dijo te la regalo yo oye pues chapo genial pues nada seguimos con una película que teníamos que tener sí o sí porque mira como sacan tan pocas cosas de michael nai pues tenemos que tener la película objetivos hassenhoff una película malísima horrible no te metas con el gol pero ya digo que es súper divertida nada más que por ver a michael nai haciendo de david hassenhoff o sea david hassenhoff ha sido de david hassenhoff merece la pena para reírse de ella y con ella a la altura del lanzín bueno y otra otra maravilla del cine contemporáneo esta que traemos que además recién comprada no sé si bueno si alguno no seguís por instagram veréis que enseguida pusimos la foto porque está así fue comprarla y esa misma noche ponernos la y no es otra que cada t2 mira a ver las pelis de perros que le dan hace un poquito para que mueven la boca y le ponen voces sé que eso es muy infantil pero que no encantan se encantan las tonterías de los perros así de y aquí el perro sabe karate es claro además que el villano de las funciones john boy el aclamado ganador de óscar es y súper cotizado actor que ha hecho papeles innombrables pues aquí hace de villano que sabe carete también sabe para morita también el profesor milla el maestro miyagi y si queréis que hagamos por ahí un una opinión de la de la película un poco más es suda o de dos o tres películas que de perros que hablan dejaron los comentarios que lo mismo lo hacemos porque tenemos ganas es que tiene dos grandes como se dice la frase está no sé qué line line es eso otra cosa pero bueno eso es lo que en la misma portada tiene 31 que pone cuidado con el perro muerde y el muerde está tachado y pone sabe karate esa es la primera otra pone el policía con mejor olfato esa es la segunda pero la que se lleva la palma está que pone perro esto que es que no miento o sea uno unos años del marketing han hecho esta portada seguimos con un clásico de francis ford coppola donde empezaron poder si aquí estaba al salir de clase donde salieron actorazos como frank perea etcétera pues en eeuu estaba una que un poquito más malilla que rebeldes y la verdad que es una película muy mítica con un actorazo de la talla de tom cruy patrick suave roblo el real macho vamos a actores de una generación increíble maravilloso en una película que a mí siempre me gustó un montón y más la tenía desconocida no lo había visto nunca y la mismo baratita y la compramos para verla pues si está carácter o la vimos en el mano si está la vimos al día siguiente para compensar bueno la siguiente que tenemos no es nota que alguien y las ardillas fiestas sobre ruedas y bueno está básicamente la tenemos por completismo la tendrás tú y yo la tengo por un peliculón a ver que soy muy fan de alguien de las ardillas de las películas en imagen real de la serie de televisión y tenía que tenerla sí o sí porque en nuestras colecciones de películas de animación ya ya enseñamos las tres primeras lo que lo que hace todo el mundo cuando un cachorrito así vestidito yo que sé de yoda que dice pues ya le enseñan una foto de teo la ardillita hace la misma reacción es la verdad que no estamos cubriendo de gloria con el catálogo de hoy que se abrir la ardilla que si karate 2 que si operación hace golf y si sumamos a esto pues más y de buscan rollo serio para que fue para que es una película muy tonta pero muy divertida y también con el otro chaval este que es muy graciosillo y bueno una película divertida de estas situaciones de rollo me tengo hecha novia la haré y no la haré y esa mierda mira si esto fueran carta podemos hacer pocas de mierda y tendríamos aquí para ganar la partida para los que algunos son mierda para no son ambrosía bueno pues venga vamos a compensar un poquito con un clásico de cine adolescente que no sería otra que admiradora secreta sí y la verdad que creemos que es recen porque está editada por aquí pone es que es tan chico no sé qué eurocine films eurocine films y no sabemos si es una de esta plan tipo resen creemos que si lo que pasa que no nos saca un poquito de sólo que pone aquí clásicos de oro entonces sé que hay otra edición con otra portada que sea que lo que sí que es resen o a lo más al revés los que sabéis un poquito más del tema pues no lo deciden en comentarios y bueno es una película mitiquísima de los años 80 que fuera resen y porque nos ha costado dos euritos que las típicas estas resen valen seis o diez euros pues por dos euritos sí que la tenía que sí que la quería en la colección así que igual pues nada con esto acabamos lo que sería la sección de películas y vamos con los cómics los cómics pues empezamos con un par de cómics de colección de todos los meses que superman y el motorista fantasma ahí lo tenéis y bueno sabiendo ya que el motorista fantasma sólo llegó hasta el número 7 usa pues supongo que le quedaron un par de números y el superman de vendí pues ahí sigue pues si el motorista fantasma está bastante gracioso yo me lo estoy leyendo conforme nos compramos la grapita y bueno está bastante gracioso luego otra cosa que ya dentro de poco veréis que terminamos que ya no la traemos las compras porque tengo que comprobarlo pero creo que si no es el último es el penúltimo sería el 13 creo si lo miramos sería el fábula este sería el tomo 15 porque yo ya no me voy a meter luego en la de ya que la bueno en la del logo pero en otras que sacaron así relacionado me voy a quedar con la saga principal y ya vamos acabando con esto no te voy a meter en la otra saga porque no son edición de lujo y así no me voy a meter en coleccionar las pero en lenguas bueno por completismo también nos hemos conseguido varios números del doctor extraño en la saga condenación que lo encontramos por wallapop pues a 10 euritos la lo que es la saga completa que son el cuatro números más uno extra y bueno muy muy chulo porque aquí te explico un poquito lo que viene antes de los cómics del motorista fantasma entonces pues oye mientras más motorista fantasma leamos mejor si además así pues oye que para el motorista tampoco es que haga falta 100% pero nos gusta tener la visión completa bueno otra cosita sería una revista muy chula que era la dirigido por no sé si os suena a tener referencia de esta revista que hacen unos reportajes muy completitos de algunas películas entonces claro en este número pues el reportaje principal dedicado como veis pues a quien engañó a roger ravi una de las pelis que más nos gustan bueno ya lo viste en el vídeo de listas de películas que más nos gustan o como se llamara por aquí lo pondré aunque luego nunca lo pongo pero lo intentaré así que nada mucha información de la que nos gusta y otro reportaje de otros temas que también están muy chulos la verdad porque es una revista de hace 30 años por ahí que bueno está muy chula son de estas cosas que pedimos una cosa por gualapó y como siempre vemos lo que tiene el que vende para ver si tiene algo más que no interese pues no hizo gracia por un eurillo la revista esta y dijimos solo por la portada es que la portada es una maravilla vamos además somos muy fans de las revistas de cine ya le dedicaremos un programa en el futuro porque bueno era la forma que teníamos pues lo que estaba al cine de enterarnos de muchos detalles los monográficos que hacían poste los compraba y te los guardaba de cine de terror de sagas de no sé qué sea esto está muy chulo y es un tesorito que cuando sobre todo cuando hacemos el podcast nos gustaba sacar las revistas viejas leernos los reportajes tenía así más información que no la típica que te encuentras siempre por internet bueno también hemos comprado el recopilatorio que ha sacado de batman y juez 3 y también aparte de una historia de lobo y bueno digamos que ya yo ya me había leído la las dos partes que tienen batman y juez 3 y está muy chula está muy bien dibujada son muy locas en una jocke se va de esta citi era lo de juez 3 no me acuerdo si creo que por ahí se va a donde está el juez 3 la liga parda y batman va detrás de él unos dibujos muy chulos y aparte que también te trae como historia extra te trae el lobo juez 3 que era inédito en españa creo y bueno lo han puesto aquí en este tomito que hoy el tomito valía 32 euros y está bastante bien vamos bueno y luego a ver nosotros somos jugadores digamos de videojuegos pero a nivel muy estándar no somos esta gente súper viciada que se lo sabe todo que novedades no sé cuántos nos da de vez en cuando por alguna cosa por ejemplo ahora lo de la vr que mencionamos mucho y eso sí ahí sí que nos viciamos un poco entonces una de nuestras sagas favoritas sería un chart y lo que ha comprado él porque se lo quiere pasar digamos cien por cien completo y aparte porque el libro este merece mucho la pena tiene pues eso el apartado artístico el desarrollo de los personajes cómo van las pantallas con un montón también de información esto sería un chart 3 claro solamente pero es que es una maravilla y la verdad que merece mucho la pena y bueno va a ser otra forma de pasarse el juego distinto con la con la guía sí porque es un juego que tiene que estar muy pendiente de que en tal lado hay escondido tal tesoro y para recogerlo pues tienes que expresamente ahí y yo cuando juego al juego por lo general pues voy a la historia y hasta que me encuentro un tesoro loco y ya está pero la verdad que una edición muy chula que por 10 eurito lo encontré en walapop y encima te debería incluida lo que es la banda sonora que también es genial la banda sonora de lucharte está muy bien quiero que se vea de cerca el detallito de que tiene como la portada como unos grabados aparte del dorado está nada más que como calidad de día es una maravilla y luego puesto la información que te viene que si la vamos a mirar con detenimiento bueno también tenemos un par de libros acerca lo que porque estos libros también fuimos a una tienda de estas de de cudeca y oye por eso un vistacillo muchas veces te pueden encontrar tesoros y sobre todo muy baratos de precio y bueno aquí había dos libros por un euro y bueno yo compré el libro que va a presentar más pero como se lo tiene que coger uno por coger pues mira pues me hace gracia coger uno de estos de elige tu propia aventura y cogí odisea a ver odisea en el hiperespacio que estos libros quien no tiene uno en su casa o quien no ha leído alguno si no era el de tu propia aventura esco de tu propia aventura la aventura del libro no sé qué y tal que era pasa la página no sé qué es fácil para bajarse a la página no sé en cuanto un día creo que vamos a hacer un vídeo jugando a uno de ellos si además son los libros que hacía trampitas marcaba de esa manera con el libro hay no vale no vale no mira eso mira has muerto bueno y para mí me compro este libro que sabe que me gustan el gaiman por las historietillas que va publicando este sería el guardián del cementerio pues un librito así tipo juvenil muy simpático donde un muchacho se queda huérfano unas criaturas pues lo persiguen para matarlo y en los habitantes los espíritus un vampiro varios habitantes de un cementerio pues lo crían lo protegen y bueno van pasando muchas cosas la verdad que crean hay un mundo muy chulo bueno crea en el gaiman un mundo muy chulo y es un libro juvenil ideal yo ya me lo había leído de otra forma no diré cómo pero ahora lo tengo en original porque me gustó y lo quiero tener o sea que nada un acierto y me lo releeré más veces bueno ya digo mira cómic revista de videojuegos revistas de cine películas ahora vamos a figuras o a muñecos pues yo esto lo englobo más en tema de muñeco no pero bueno hemos comprado a danny mellow que la verdad de esto salieron todos pero bueno yo tengo a oliver a benji a más lentes al portero de más lentes que ahora no me acuerdo el nombre y me quedaba pues danny me lo creo tengo mucho cariño y aparte pues he comprado otro más porque esto para regalárselo a mis amigos yo supongo no verá el vídeo antes de que se lo dé pero si no ya sabes lo tiene aquí en la casa para regalárselo a mi amigo danny melo se llama así el chaval bueno no se llama danilo para ser menos se lo pusimos nosotros porque era un crowdwanda fútbol ya muy mayor ya no juega el caso es que aquí tenemos dos dan y melo que molan un montón y oye para nuestra colección que ahí la cerramos aunque el muñeco de la catapulta infernal algún día lo pillamos eso es digamos que los que tenemos no los compramos con el coleccionable y luego pues lo dejamos un poco abierto porque es que nos gusta mucho y si algún día lo encontramos así algunos no lo pensamos lo incluimos si no tampoco pasa nada ya tenemos los principales que nos gustan un podemos enseñar a todos también un momento dado y habló un poquito de oliver y benji que empezamos a ver y la dejamos tenemos que volver a retomar si tenemos que volver a retomarlas pero que eran muchos capítulos es que nos tirábamos una semana para medio partido bueno otra cosita esto lo voy a enseñar y esto es un regalo de césar camarero de ser camarero es iba a decir amigo el canal pero no amigo nuestro siempre nos comenta cositas en los de los vídeos que ya tiene que ser amigo para ver los vídeos encima eso está verdadera y bueno también fue el que inauguró la sección de cajas sorpresas la última también nos las dio en las últimas porque esto va más y ahora pues se ve que se le quedaron unas cositas fuera de las cajas acordando que no la ha dado en mano una sería esta figurita de hitman es bastante grandota de esta vez no sé si será si digo no sé si es plomo de resina la verdad parece plomo pero bueno está bastante bien pintadilla si veis el personaje se parece bastante porque tiene un tamaño que también lo permite un poco más y tiene muchos detallitos la verdad que está chulísima también tenemos algunos de esta colección así que ya tenemos uno más y luego también nos regaló esta bad señal esto para que nos hagamos un cinturón y no lo pongamos si el dios que era basado en el cinturón del batman de quito y nos dijo bueno esto es para que ustedes ya lo lo reforma y un poquito le dais otra pintura no 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 vamos a dejar así que es como tú lo has hecho porque lo ha hecho él y bueno el caso es que ahí la tenemos la pondremos en algún laito de la casa chulo y super vistosa y bueno exacto pagar que voy a mostrar lo último porque ya he dicho que tenemos de todo de todo de que es lo que falta pues los otros días pero mi madre con una bolsa y me gente donde ella trabaja que es limpiadora y dice mira nene ha llegado una mujer me ha dicho que su hijo se ha comprado una consola nueva y me ha dado a tirar la para ti la suya antigua y bueno pues chavas habrá comprarme una play 4 ahora y me habrá dado a la play 3 yo ya la tengo pero bueno guay pero no no estaba como se ha tardado en comprarse una consola como sea esa porque pero me ha hecho un montón de ilusión voy a cogerla y me ha hecho un montón de ilusión porque es una nintendo 64 creo que vamos no estoy equivocado vamos y tengo 64 lo pone sí 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 o sea genial y la verdad es que no no la tenía no no sé muy de nintendo pero echaban a la última es como se haya modernizado a una play 1 por lo va a flipar en colores a ver por lo que veo aquí porque estamos en la bebida mando o tomando otro mando hay algunos cuantos cartuchos que no lo he visto o sea lo que hay pues espérate espérate los sacos y que lo veamos lo vamos viendo la venga tú tienes dos y yo como otro que venga yo tengo tres sí no pueden el primero a ver cuál es venga pues el primero sería él celda ocarina hosta y por una pasta yo creo que el chaval ahora mismo está pegándole una paliza a la madre porque porque ha regalado la consola seguramente no será que el chaval se haya comprado una y haya querido deshacerse será lo típico que la madre ha dicho quiero espacio esto es basura esto ocupa lo voy a quitar y se lo voy a cualquiera bueno yo tengo por aquí que no tengo ni idea de cuál es el perfect dark oscuro perfecto qué guay idea bueno didi con racing racing donkey con racing de carrerita de coche igual los ríos y dígico como veis que la nintendo no lo hemos pegado bueno yo tengo por aquí a ver como salí de año de la aventura pero no bueno en 1080 grados snowboarding y terminamos con bueno terminamos un poquito de bajón mrc que significa multi racing championship una de coche bueno para mí porque de coches como si me lo dan del fútbol esto no prefiero mira como coche prefiero este con el mono conduciendo el coche claro bueno hasta aquí el vídeo de las compritas y regalitos etcétera del mes estamos encantados la verdad que estamos encantados porque hemos cogido un poquillo de todo hemos cogido también al karate 2 que era necesaria tener la original y bueno un poquito más como siempre nos comentáis que os parecen las cosas que os ha llamado la atención que no y nada más terminamos aquí que ya tenemos y tengo también lo que han comprado nos van diciendo oye pues yo me compré esto pues yo me compré lo otro por no sé qué y me mola mucho sabe que estamos comprando y nos ayuda porque así no nos sentimos mal decía y siempre estamos gastando nuestro dinero en chorras pues no hay más gente o sea que eso no nos ayuda bueno pues ahora sí que terminamos como siempre con que la fuerza friki os acompañe adiós bueno pues ahora sí que nos vemos en el próximo vídeo